Música Era un gallo muy peleón, con su nombre muy apellón, era un pájaro brillón, y su nombre era Ramón, la mitad de la edición, se emborrachaba cuando, su cara era un gallo, era un gallo muy bonchón. Música 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 Era un pájaro buchión, y ese gallo ya se fue, y su nombre era Ramón, Ramón, y ese gallo ya se fue, y se le da de guapetón, y ese gallo ya se fue, y se le da de sabroso el betón, y ese gallo ya se fue. Música 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 Música